Bueno amigos, hoy vamos a comenzar el día a ver cuánto es lo que generamos de ganancias siendo conductor de plataforma Didi específicamente por un día. Ok, vamos a empezar desde tempranito, son las 7.17, aquí se los voy a mostrar para que vean, son las 7.17 de la mañana, tenemos cero pesos, mi cuenta, aquí nos conectamos y aquí para que vean que no hay nada. Ok, estamos en cero pesos, aquí donde ven que ahí se retira, van a ser los pagos en tarjeta, aquí se van a estar registrando, de todas maneras se los voy a mostrar obviamente y aquí es lo que estamos haciendo el día de hoy. Aquí son los ingresos por semana, igual tenemos aquí el balance de cuánto es lo que vamos generando, Didi préstamos, también esto pues ya más adelante voy a hacer un video, igual le hacemos un préstamo pequeñito para que vean cómo funciona, pero bueno, vamos a conectarnos ahorita, 7.18 de la mañana para ver cuánto generamos y vamos a ver si cae el primer viaje. Por cierto, estamos día lunes 7.18 de la mañana, ahí cae el primer viaje, cuando nos aparece aquí rechazo permitido significa que es más larga pues la distancia que vamos a recoger al usuario de donde lo vamos a llevar o es una zona pues no muy segura, cuando nos aparece eso, aquí nos dice tu tasa de aceptación no se verá afectada, eso que significa que no va a bajar nuestra puntuación como conductor, por así decirlo, le damos en seguir conduciendo, esperar a que caiga otro viajecito, ok, cuando nos aparece no gracias, si le picamos aquí si nos afecta nuestra puntuación, así que vamos a darle y es un poquito de tarifa dinámica 1.1, aquí nos da 10 segundos aproximadamente para aceptar, vamos a aceptarle, son 3 minutos se supone para ir a buscar el cliente y es 1.2 kilómetros, debido al COVID-19 te sugerimos tomar precauciones como abrir las ventanas de tu vehículo para que circule el aire. Aquí vemos que dice experto porque él pues utiliza mucho el servicio, aquí puede ser frecuente, puede ser principiante o experto, son las tres categorías, vamos a dejar de aceptar para que no nos caiga otro mientras vamos a llevarlo, aquí ya queda en verde, vamos aquí y vamos a darle, aquí lo pueden ver 7.23 es la hora que vamos a llegar se supone, 3 minutos 1.2 kilómetros, ahorita vemos cuánto fue lo del viaje, bueno amigos ya terminamos el viaje, 7.35 de la mañana fueron 40 pesos, le damos aquí en detalles para que vean cómo es lo que está saliendo, ok, la ganancia fueron 36 pesos, punto 36 centavos, tiempo de viaje 9 minutos, distancia 4.4 kilómetros, el pago fue en efectivo, aquí dice también, le damos pago recibido, calificamos al usuario con 5 estrellas, y esta es nuestra ganancia, 36 pesos primer viaje, en tarifa dinámica aceptando viajes, a ver que nos caiga otro, ok, nos apareció otro, 1.2 tarifa dinámica, le damos a aceptar, y ahorita nos vemos, vamos a hacer una hora de viaje, y nos vemos ahorita, a ver cuánto ya generamos, segundo viaje amigos, 35 pesos con 70 centavos, debió ser 36, pero bueno, le cobré 35, porque así pasa, le damos pago recibido, fue en efectivo también, calificamos con 5 estrellas al usuario, algo más, se me olvidó decirles, miren, ya me ganó, este, el día de ayer, yo le puse 200 pesos, y subió hasta la mitad, y ahorita ya bajó una rayita, apenas acaba ahorita, ahorita acaba de bajar, lo iba yo a grabar, para que vean que tenía yo, medio tanque, pero pues, y ya bajó, tenemos acá ya, 68 pesos, bueno pues son las 8 de la mañana, y nos vemos como a las 9, para ver cuántos viajes ya hicimos, y cuánto ya generamos en ganancias, aquí en la plataforma de Didi, nos vemos en un ratito, ya son las 9 de la mañana, y vamos a ver cuánto ya hicimos, yo no lo he visto tampoco, no me gusta ponerle, este, para que se vea la cantidad, así que vamos a, vamos a ver cuánto, cuánto ya hicimos, empezamos 7 y media, 9, 5 de la mañana, tenemos 198 pesos, ya este, ganados, y aquí donde dice retira, aquí ven que dice, menos 22 pesos, eso significa que le debemos a la plataforma, 22 pesos 9 centavos, aquí los ingresos, del día de hoy, marzo 14, 198 pesos, 81 centavos, viaje 5, el balance que tenemos aquí, es menos 22 pesos, que es lo que nos muestra aquí, pues vamos a seguir haciendo viajes, y nos vemos, como al mediodía, más o menos, para ver cuánto ya hicimos, cuánto ya generamos, recuerda, empezamos 7, 30 de la mañana, son las 9, y ya llevamos 200 pesos, bueno, pues ya son las 12, ya cortamos ahorita, vamos a descansar una horita, voy a pasar a comer rápidamente a mi casa, les voy a mostrar cuánto ya hicimos, yo no sé cuánto ya hice tampoco, no lo he checado, ahorita lo vamos a ver todos juntos, y les voy a mostrar también cuánto hay de gasolina, porque ya bajó, tocamos aquí en billetera, ok, ya hicimos el día de hoy, 527 pesos, 11 viajes, y tenemos, pago con tarjeta, 72 pesos, junto también con los que tienen cupones, a la una, empezamos otra vez, y a la una, como a las 3, 4 le corto, y vemos cuánto ya tenemos, y así hasta la noche, ahora les voy a mostrar lo que es la gasolina, ya bajó, recuerden que le puse 200 pesos, el día de ayer, para empezar hoy tempranito, ya tenemos pues un cuarto de tanque, ahorita voy a tener que volver a ponerle otros 200, para ver cuánto pues ya nos alcanza, no nos debe alcanzar para la noche, pues listo, ya cargamos gasolina, le acabo de poner 200 pesos, ya vieron dónde estaba, y ahorita ya subió un poquito más de medio tanque, lo vamos a dar aquí, para que vean cuánto hay, tenemos siempre los 527 de hace un rato, y vamos a conectarnos, para ver cuánto hacemos ya, ok, cayó, recuerden que esto lo podemos rechazar, ya sea por zona no segura, o porque está más lejos, la ida a buscar del cliente, que el destino, bueno ya son las 3.43 de la tarde, aquí lo pueden ver, 3.43, vamos a ver cuánto ya es lo que hicimos, vamos a ver cuánto ya hicimos, ok, ya tenemos 690 pesos, acuérdense que paramos a las 12, al mediodía, y comenzamos otra vez a la 1, tenemos 690, de los cuales 113 pesos, en tarjeta, ok, esto al final ya les explico, cómo se maneja, de acuerdo, 15 viajes, aquí pueden ver, esto que ven en azul, es en efectivo, y esto que ven en verde, es con tarjeta, obviamente ahí lo dice también, pues vamos a seguir, un rato más, y a ver hasta dónde, llegamos, yo estoy sudando, de hecho no podemos tener abierto, ahorita los cristales, porque hay una grabación en Didi, que dice que tenemos que tener el auto, completamente ventilado, con las ventanas abajo, y yo me estoy asando, de hecho me puse manga larga hoy, porque a partir del mediodía, te empiezas a quemar, todo lo que es el brazo, la pierna, de hecho compré mi, mi protector solar, nos vemos al ratito, bueno amigos, pues ya son las 7.57 de la noche, vamos a ver cuánto hicimos, el último viaje, lo agarré como a 7.20 más o menos, estaba yo calculándole, para terminar a las 7.20, 7.30 perdón, pero pues si se alargó el viaje, son 7.58, 7.58 también por allá, y vamos a ver cuánto ya hicimos, recuerden que como las 3, 3.30 más o menos, ya habíamos hecho como 600, y tanto pesos, que son las 8 horas, de un día de trabajo normal, un día laboral, ahorita llevamos 12 horas, no tantas, porque acuérdense que, pues varé a comer, pero bueno, ya son las 12 horas, y vamos a ver cuánto, cuánto generamos, en un día, siendo conductor, de plataforma, DIVI, ok, tenemos 857 pesos, vamos a entrar, vamos a picarle, para ver cuánto, ok, tenemos 857 pesos, .92 centavos, y tenemos en tarjeta, 103 pesos, pero recuerden, que le pusimos, 200 pesos de gasolina, en la mañana, 200 pesos en la tarde, o sea 400, si tú te vas a dedicar a esto, tienes que sacar, la gasolina, para el día siguiente, digamos que tienes, 600 pesos, de ganancia, tú sacas tus cuentas, si te conviene o no, ya de ti depende, jamás, había yo manejado tanto, de hecho a mí no me gusta manejar, odio manejar con todas mis fuerzas, esto me gusta, lo hago tan bien, que por eso lo odio tan bien, en serio, me duelen mis patitas, me duelen mucho mis piernitas, esto amigos, esto te lo deposita, pues el día lunes, la aplicación, cada lunes te lo deposita, en la madrugada, bueno, sí, domingo para el lunes, te lo deposita la plataforma, Didi, esto pues puede ir aumentando, o puede ir disminuyendo, depende de cómo te vaya pagando el pasajero, si te paga con tarjeta, se va aumentando, si tiene cupón, se va aumentando también, pero siempre y cuando vayas, cobrando con efectivo, esto pues va disminuyendo, va disminuyendo, digo que si te puedes ganar, tus mil, mil doscientos, hasta mil quinientos, diarios, siempre y cuando, pues haya viajes buenos, y haya tarifa dinámica también, y ahorita puedo seguir, son las ocho de la noche, puedo terminar como a las doce, vamos a ver, me voy a animar, me voy a animar, voy a empezar, a recibir los viajes ahorita, y a ver, a que ganancia llegamos, a las once y media, doce de la noche, dale, solo por ustedes, solo por ustedes voy a conectar, nos vemos, a la media noche, ya amigos, ya hasta aquí, hasta aquí ya no puedo más, son las once, treinta y cuatro de la noche, me duele mi espalda, mis piernas, me duele la cabeza, por no comer a mis horas, pero, vamos a ver, cuánto generamos, y vean cuánta gasolina, también tiene, fueron de los últimos, doscientos pesos, que le puse en la tarde, ya bajó, a pues a un cuarto, también, ahí vamos a dejarlo, ok, fueron mil ciento setenta, pesos con tres centavos, de los cuales, tenemos, ciento sesenta y cuatro, pesos, en, tarjeta, y fueron veintiséis viajes, los que realizamos, pero bueno amigos, yo voy a descansar ahorita, porque si, no me siento bien, tengo dolor de cabeza, de hombros, de piernas, voy a la casa, descanso, y mañana, ya platicamos, más a gustos, más descansados, va, bueno amigos, pues la conclusión, es la siguiente, ya viste, que pues generamos, mil cien pesos, por dieciséis horas, manejando en la aplicación, y pues bueno, esto tienes que considerar, obviamente, tu gasolina, de esos mil pesos, separas trescientos, de tu gasolina, para el día siguiente, y, algo muy importante, si rentas, tienes que separar, para tu renta, otros trescientos pesos, bueno, eso de acuerdo ya, en tu ciudad, cuánto es lo que cobran la renta, por ejemplo, aquí en mi ciudad, son trescientos, a trescientos cincuenta, por veinticuatro horas, son así, ya seiscientos pesos, te quedan libres, quinientos pesos, porque fueron mil cien, quinientos pesos, al día, por trabajar, dieciséis horas, en la aplicación, de ti, si te conviene, te voy a dejar el link, aquí abajito, de la aplicación, para que te registres, como conductor, algo muy importante, también, es que pues el auto, que utilice, es un auto, bit 2020, es propio, así que pues yo, no me preocupo, por pagar renta, no, incluso, te conviene más, digamos, si tienes la posibilidad, de adquirir un auto, pues te sale más barato, que estar pagando, renta al día, bueno, esto si quieres dedicarte, al cien, a ser conductor, de plataforma, porque pues con doscientos pesos, al día, puedes pagar tu auto, no, pero bueno, si no, pues ya tendrías que rentar, y pues es un poquito más caro, pero pues, si quieres probar, no sé, seis meses, un año, para ver si te conviene, puedes hacerlo, te comento, te dejo acá abajo, el link, para que te inscribas, hasta aquí el video amigos, muchísimas gracias, por haberme acompañado, en esta pequeña aventura, espero que esta información, te sirva, o te vaya a servir, si estás decidido, a ser conductor, de plataforma, puedes utilizar, varias plataformas, puedes utilizar la de Didi, puedes utilizar la de Uber, Indrai, Cabify, puede ser, y pues conductor, en todas ellas, yo te recomiendo, que utilices una, o dos aplicaciones, por ejemplo, la de Indrai, es puro efectivo, la de Didi, pues ya viste, que nos pagan con tarjeta, nos pagan con efectivo también, nos vemos en el siguiente amigos, espero que, pues este video, te vaya a servir, Bye, Chau.